¡Venga, venga la alegría! ¡Vamos a jugar el Sabelotodo! ¡Con dos grandes amigas, dos grandes artistas en el equipo amarillo! ¡Regina Burguía! ¡Está nerviosa! Gracias. ¿Por qué estás nerviosa? Pues porque este del Sabelotodo, pues me va a ver si no hago el oso aquí, hombre. No, son preguntas sencillas, conocimiento general de música, deportes, de todo. Ah, entonces sí me las sé. Lo que sí quiero saber es que el próximo domingo, todo mundo en la pantalla de Azteca 7, porque mira, ahí te estamos viendo. Porque estrenamos una maravillosa película que están viendo en pantalla, que es Wi-Fi, Ralph. Me encanta. Ay, sí, es divina. Me encanta. Es el estreno Platinum para que el domingo, palomero, se sienten con su familia en el silloncito rico a disfrutar de este estreno Platinum. Te acompañamos entonces. Por favor. Domingo Azteca 7. Bienvenida al Sabelotodo, Regina. Del otro lado tenemos a quien va a ser tu competidor en el equipo azul. Tenemos a Jessica Díaz. ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? Desde la selva para el mundo. Feliz y nerviosa como Regina, porque a ver, yo estoy acostumbrada a las tarántulas, cucarachas, pero me da oso esto de... Pero no sé... Cocar el cerebro. Exacto. Estás acostumbrada a hablar con las plantas. Con las plantas. Mira que te vimos. Comer ratón, grillo, pero pues las preguntas se ponen de nervio. Está loca. Bueno, toda esa locura en la selva te ayudó para sacar música. Exactamente. Directo desde la jungla. ¡Órale! Les traigo una notición. De hecho, es primicia. ¿En serio? Se los traigo a ustedes. ¡Taca, taca, taca, taca! El viernes, primero de julio, estrenó mi nueva canción que se llama El Indicado. Estén pendientes en todas las plataformas, en mis redes sociales. Está buenísima para bailar, cantar. ¿Se la describiste a alguien? ¿Pensaste en alguien? Es que mira, ahorita ando solterita. ¡Ah! Entonces estamos en busca del hombre indicado. Perfecto. El mero, mero. Muy bien. Pues ahí vamos a escuchar la canción. Bienvenida, mi querida Jessy. Bueno, chicas, vamos a arrancar. Atenea, ¿cómo estamos, Atenea? Hola, Roger. Hola. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los participantes del Sábelo Todo. Bienvenidas. Y desearles la mejor de la suerte en este duelo de conocimiento. ¡Que gane la mejor! Vamos con la primer pregunta del Sábelo Todo. Pueden responder, participantes, la opción A de su botonera Guadalajara, la opción B, Mazatlán, o puede ser Chihuahua, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En qué lugar nació Pedro Infante? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde nació? ¡Bien primero! Ok, Jessica, 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 tú dices que fue en Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, Sinaloa. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Jessy. ¡Correcta! ¡Bien! Es que somos paisanos. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo soy de Chihuahua! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo quiero igualar mi plan! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Espérate, Regis, estamos arrancando. ¡Hay mucho talento en Sinaloa! Está bien, está bien. Poco a poco, poco a poco, vamos con la siguiente. Pueden responder, participantes. Siguiente pregunta, 100 puntos. La opción A, 16, la B, 18 o la C, 20. Espero que no sea una cuenta matemática. ¡Ay, ay, ay! ¡Exacto! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, Atenea, no! ¿Cuáles son las dos preguntas, Atenea? ¿Cuántas alcaldías hay en la Ciudad de México? ¡Se sabe, se sabe! ¡A ver, Regina! ¡Las dos viven aquí! ¡Regina! Tú dices que 18 alcaldías son... No, ¿verdad? ¡Ay, aquí! Son seis, claro. ¡16! Y yo, 6. ¡Yo dije 16! ¡Qué bárbara! Estoy despedida. No, y aquí... ¡Atenea! ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡16! ¡Incorrecto! La Ciudad de México está conformada por 16 alcaldías. ¡No, el punto! ¡No pasa nada! ¡No, qué bárbara! ¡No, qué bárbara! ¡No eres alcaldesa! Por eso, lo tuyo es el escenario, Regina. ¡Yo canto! ¡Tú cantas! Oigan, vamos con la siguiente. Regina y Jessica pueden responder la opción A1, la opción B2 o la opción C3. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántas copas del mundo ha logrado ganar la selección de fútbol argentina? Y es buena, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Creo que fue Jessy. Jessica. Sí, a ver. Jessica, eh... ¡Denuncio! Si no me fallan mi memoria, porque la jungla te hace Alzheimer. Tú dices que solo dos. ¡Exacto! ¿Solo? ¡Solo! ¡Solo! ¡Yo digo que dos! Vamos a ver con la respuesta correcta. ¡Correcto! ¡Bien! Argentina ha logrado ganar dos mundiales, uno en 1980. En 1978 y otro en 1986. ¡Muy bien, muy bien! Está entre la brasileña también, pentacampeones, etcétera. Muy bien. Vamos con la que sigue. Regina, Jessy, pueden responder en su botonera opción A, Jimin. Pueden responder Suga o Bada. 200 puntos esta pregunta. ¿Cuál será la pregunta, Atenea? ¿Cuál de estos personajes no es un integrante de BTS? ¡Vámonos! ¡Asume! ¡Ay, ay, ay! La verdad fue de Tim Marín de Dofing, güey. ¿Tú dices que Jimin? Sí. No sé, son un montón. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¡Incorrecto! Ay, bueno, por lo menos. Bada no es un integrante de BTS. Ya, seguro llora. Bada, Bada. ¡Ya me ha puesto la C! ¡Pues ya no me... No, tiene que ser primero, Reg. Sí. 300 puntos, Jessy. ¡Venga! Regina, vamos con la que sigue. Va, esta es mi oportunidad. Vamos a ver, pueden responder Titanic, opción A. Ok. El Padrino, qué peliculazas, opción B. O el último, Samurai, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál de estas cintas nunca logró ganar un Oscar? Claro que la tenías que saber, Regina Murguía. Usted que sabe de cine. Dice que el último Samurai es la respuesta correcta. ¿Sí? Vamos a ver si es la respuesta correcta. ¡Correcto! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Claro! Era una, pero bueno. ¡Sabe de cine! ¡Claro! ¡Sabe de cine! ¡Claro! ¡Cine! ¡Claro! Échate la promoción de una vez, aprovechando. ¡Domingo! Nuestra estreno Platinum Divino, Wi-Fi, Ralph, este domingo por Azteca 7. No se pierdan las cápsulas y para que la disfruten con toda la familia. Ella sabe de cine. Se nota que sabe de cine. Bien, vamos con la que sigue, Jessica y Regina. Van empatadas las dos. Pueden responder 16, la opción A, 17, opción B o 18, la opción C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos equipos de fútbol forman parte de la Liga MX? Respondan. ¿Quién es Regina? Regina respondió primero. Me confirman en producción si Regina... Jessica, me están diciendo que es Jessica. Jessica Azul, 16, dices tú. Sí. Eso fue una... Eso estuvo mal, ¿eh? Yo le piqué primero. Acá, mira, ahí dice Azul, la A. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Jessica. ¡No! ¡Ya me voy a decir que la picaste tú! ¡Está conformada por 18 equipos! ¡Los dos la habían oprimido a la misma! ¡No hay punto! Yo tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que van empatadas. La mala es que la última pregunta del sabelotodo. Y aquí vamos a saber quién de las dos es la sabelotodo. Ok. Pregunta que vale. Vamos a ver acá en pantalla. Que no sea de fútbol. Que no sea de fútbol, dicen. Por favor, que no sea de fútbol. Que sea de música. Vamos a ver de qué es. Última pregunta del sabelotodo. 400 puntos. No es de fútbol. Respondan a Yucatán, Campeche o Jalisco. ¿Cuál es la última pregunta, Atenea? ¿En dónde se encuentra el puerto Las Coloradas? Se sabe, se sabe. Responda una de las dos. ¡Ah! ¡Rápido! Jessica. Allá lo tenemos en el botón azul. Jessica, ¿dónde se encuentran Las Coloradas? ¿En Yucatán? ¡Yo digo! Vamos a ver si es Yucatán, Atenea. ¡Correcto! Este puerto se encuentra ubicado en la península de Yucatán. ¡Venga, venga la alegría! A mí no me vuelvan a invitar a estos juegos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Y no se pierdan mi nuevo sencillo. El próximo viernes 1 de julio disponible en todos lados. Y a Regina no se la pierdan el domingo, Azteca 7. Así es. White Pie Ralph para que disfruten con toda la familia a través de Azteca 7 en Platino. Felicidades, chicas. Y ahora nos vamos. El próximo viernes 1 de julio.